¿Ves? Ya hay uno. ¿Qué te dije? Bueno Lucas, contame cómo fue tu semana. ¿Tranquilo? ¿Cómo lo tomaste? Trato de tomármelo tranquilo, viste. Me enteré temprano que iba a jugar y... Siempre tratás de tomarlo con tranquilidad por las dudas. Puede pasar cualquier cosa en una semana y... No, pero tranquilo y muy contento. Me imagino eso, ¿no? Muy contento porque, bueno, debutaste en Bahía, porque pudieron ganar, porque se vinieron con un triunfo importantísimo y porque ahora ya, como lo decías recién, ¿no? De arranque nomás de semana, el técnico te confirma para este partido tan importante que se viene con Unión. La verdad que sí. Muy, muy contento. Es algo que busco hace mucho. Es el sueño. Y nada, que se haya dado con victoria y cómo se dio fue algo muy lindo. ¿Y cómo te sentiste vos? ¿Porque te tocó entrar en algún momento complicado del partido? ¿Porque se quedan con un hombre menos? ¿Porque tuvieron que remarla? ¿Pero cómo lo viviste vos? No, bien, bien. Me sentí cómodo dentro de la cancha. Por ahí no tenía que pasar tanto el ataque porque teníamos un hombre menos, que es lo que a mí me gusta hacer. Pero no, me sentí bien. Me sentí cómodo. Defendiendo, había que ganar como sea. Pero bien, bien. La verdad que sí, bien. Bueno, y de cara al partido con Unión, ¿qué te pidió el entrenador? ¿Qué pudiste hablar con él? No, me enseñó, me mostró una serie de movimientos que quiere que haga. Y no, nada más. Que juegue tranquilo y que haga lo que yo sé. Bueno, a ver, por ahí es una cuenta pendiente que tienen de locales. Ha costado más de la cuenta en lo que va del torneo. Se vienen dos seguidos. Unión y después Atlético Tucumán. ¿Es el momento de ustedes por cómo llegan, Lucas? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que es un... Es un... Lo planteo.